¡Suscríbete al canal! 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 No sé, se me hubiera como que podría ser de ella Ah, ya vi que viene una hada A lo mejor son de la hada Vean la hada, qué bonita Tiene el vestido así como para un lado Como nada más como de una manga Un vestido blanco con muchísimas flores Y vean sus alas I love her Está bien bonita ella Está preciosa A lo mejor ella es la del unicornio No sé Vean la barba de él Ah, este es el de él Ok, descartados ellos Sí son los de las banderas Supongo, ¿verdad? Vean esto Este es de este porque vean, trae todo el traje Este es un knight Este es el de ellos Oh my gosh Pero necesita su arma ¿Cómo va a pelear sin arma? No, necesita su arma Quiero mi arma Vean qué bonito Y vean, vean su barba Me encanta este Ese está muy padre Ok, vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Esta se sigue cayendo Esta está como muy rara No entiendo Esta nunca había visto una así Está como muy rara Y luego la cara La tiene como bien rara también O sea, realmente Tienen como hoyitos en los ojos Si se fijan todos los primos Vean la cara de ellos O sea, tienen nada más como un punto de ojos O sea Y ella realmente tiene como Como un diseño en los ojos Está diferente Me recuerda la muñeca De Del programa ese que se hizo tan popular Que no me acuerdo en este momento Como se llama Pero A la muñeca esa Que está vestida de amarillo Con Con naranja Déjenme saber ustedes Si se acuerdan Porque yo completamente Se me borró el nombre En este momento Al rato me acuerdo Cuando ya no estoy grabando Seguramente Y vean este bebecito Creo que este es Como de los Legos Sí, ese es de Lego Es un bebé de los Lego Pero está grandote Es un bebé Lego grandote ¿Qué es esto? A ver Ah, es una cabeza de Lego ¿Y qué es esto? ¿Una gorra? ¿De quién será esta gorra? No tengo idea Ahorita vamos a ver ¿De quién podría ser? ¿A lo mejor de él? No sé Podría ser de él A lo mejor Vean Nada más como una gorrita Y bueno Vamos a ponerse al aire No sé si será de él Pero bueno Vean Esto es así Está padre Viene una niña Ah, yo ya no la tengo ¡Oh my goodness! Vean Ella es un duende Vean sus zapatitos Es una niña duende Nunca había visto Una Lego duende Está preciosa Oh my gosh Me encantan sus zapatos Esto es una niña duendecita Tiene esto Que no tengo idea ¿Qué es? Viene esto Que es como para ver A lo mejor este Es de alguno de estos A ver Podría ser De él a lo mejor Así como Para que Para que mire Para que pueda mirar Así No sé No sé Pero parece como un ¿Cómo se dice? Como un telescopio O algo así No sé I don't know Y por último Viene este Ah, este gorro es de este No, no es tuyo Regresamelo Este gorro es de este Porque vean Está vestido así Muy como este Con los pantalones Acampanados Y todo padre Con el pelo largo Y creo que este Es su gorro Así como muy cool Sí, definitivamente Tiene que ser de él Estoy segurísima O de ella Creo que Creo que es una niña Podría ser Este creo que es un niño Este creo que es una niña Le veo como cara de mujer No sé Pero está muy padre Me gustan Esos están muy muy padres I love it Están geniales Me encantó la familia De unicornios Me encantó la hada Ay, es que todos Están bien bonitos En esta ocasión Creo que están Muy muy padres Y pues como les digo Esta la compré En Trip City Acá en Estados Unidos Donde yo vivo Y me costó $5.99 $6 por todos Estos la verdad Es que creo que me fue Muy muy bien Me encantaron los unicornios Déjenme saber Si ya conocían los unicornios Yo nunca había visto Unicornios de Playmobil La verdad Se me hace como muy diferente Y ella No entiendo Alguien me explíqueme De que se te se Porque es diferente A los demás No entiendo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides de suscribirte Comentar Dale like Los quiero mucho Les mando muchos Gracias Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Yo en esta ocasión Definitivamente Mi favorita Es esta La pequeña duende Me encantó Pero también me gustó Me gustó mucho Muchos abrazos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos Adiós Adiós Adiós